Iván Namek, principal escudero de institucionalidad del Congreso. La decisión de levantar la plenaria del miércoles por los insultos de Petro, a mayoría de comisión séptima que hundió la reforma a la salud. El último capítulo de un rifi-trafe de alto nivel entre las cabezas del Ejecutivo y Legislativo. En un país donde ha hecho carrera la alta dependencia del Congreso en cuanto al gobierno de turno, el período de Iván Namek como presidente del Senado está marcado por un hecho diferencial, no solo por sus polémicas constantes con el presidente de la República, sino especialmente por la defensa enfática de la institucionalidad legislativa y el principio de separación de poderes. El último capítulo se dio precisamente el pasado miércoles cuando Namek, recién iniciada la plenaria del Senado, decidió levantar la sesión en protesta por las afirmaciones del presidente Petro una semana atrás, en reacción al hundimiento del polémico proyecto de reforma a la salud en la comisión séptima, con una mayoría contundente de votos a favor. Tras el fracaso de una de sus iniciativas legislativas más importantes, el precisamente Petro Trinó. En la comisión séptima del Senado nos derrotó Keralti por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación plagante de la Constitución y la ley. Mírese por donde se mire. Recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos. Eso está prohibido por la Constitución y la ley. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta en la política sino la pérdida de la soberanía nacional. Ese mismo día los senadores pertenecientes a partidos como el Centro Democrático, el Conservador, Liberal, la U y de origen cristiano rechazaron con contundencia las acusaciones del jefe de estado e incluso advirtieron que se estaba violando el principio de separación de poderes y faltando respeto a la institución parlamentaria. Asimismo, desde las toldas gobernistas, especialmente del Pacto Histórico, se insistió en señalar y acusar a los parlamentarios y partidos de oposición e independientes que determinaron el hundimiento a la reforma por inconveniente para el servicio de salud. Frente a ello, Nami, que ha tenido varios refirrafes con el presidente Petro y varios de sus ministros, hizo varios pronunciamientos pidiendo respeto por los congresistas, pero este miércoles fue más allá. En la plenaria sostuve que es inadmisible la afirmación del señor presidente Gustavo Petro, según la cual la comisión séptima decidió el archivo del proyecto de ley de reforma a la salud, bajo influencias ilegales y corruptas. Este es el Senado de la República que pertenece al Congreso, al cual se refirió el presidente del país, lo que me obliga a responder a su osadía, afirmó. El presidente del Senado agregó que parece olvidar que esta misma comisión fue la que le aprobó en primer debate la reforma pensional que hoy se encuentra en trámite ante la plenaria y dos veces ha negado su archivo. Tras esas afirmaciones, Nami, en señal de protesta, decidió levantar el debate de la reforma pensional y citar para el lunes, generando la reacción airada de los congresistas del Pacto Histórico, e incluso del propio Petro, quien lo acusó de querer sabotear la aprobación de la iniciativa. Sin embargo, la mayoría de los partidos en el Senado respaldaron la decisión de Nami y le advirtieron a la Casa de Nariño y a sus ministros que no se tolerarán nuevas faltas de respeto y acusaciones infundadas por parte del gobierno, que siempre reacciona de manera impropia cuando las decisiones del Senado y la Cámara no están acorde a sus intereses. Otras batallas. Como se dijo, no es la primera vez que Nami ha tenido que salir en defensa de la institucionalidad y la autonomía del Congreso frente a los ataques gobiernistas. De hecho, hay que recordar que llegó a la presidencia del Senado en julio del año pasado, a nombre de la Alianza Verde, dejando por el camino a la candidata que apoyaba la Casa de Nariño, que era la senadora Angélica Lozano, de la misma colectividad. Sin embargo, una de sus réplicas más fuertes al gobierno se dio con ocasión de la propuesta presidencial de citar una asamblea constituyente como alternativa a las decisiones del Congreso en torno a hundir o condicionar la aprobación de las reformas a la salud, pensional y laboral, entre otras. El presidente habló de un golpe de mano institucional, y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos, dijo Nami. En otras de sus réplicas al jefe de estado en torno a sus ataques al parlamento, el presidente del Senado advertía el pasado 16 de marzo que, nuestro país no va a aceptar amenazas ni presiones, y su Congreso en la República va a tramitar tranquila y serenamente las propuestas legislativas y las propuestas del gobierno, y las que vinieran de los autorizados para ello, con un carácter democrático, libre de presiones. Y por eso la semana entrante el Congreso continuará en su estudio, pero también garantizará a sus comisiones la tranquilidad, como a su plena área, de poder tramitar tranquilamente y sin amenazas las leyes, las propuestas que sean convenientes para el país. Asimismo dijo, esas serán aprobadas. Las que no la consulten no lograrán el tránsito por el parlamento. Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto, la armonía, la cordialidad de parte del gobierno, y le pedimos al presidente que, en ese mismo tono y nivel de cordialidad, trate la democracia que preside, y no vaya a envilecer equivocadamente nuestra institucionalidad. También ha sido un fuerte crítico de las medidas que está tomando el gobierno por vía administrativa en materia del sistema de la salud. Además, se ha criticado los vacíos de la política de paz total, así como de la estrategia de seguridad y orden público, que no está dando resultados en la mayoría del país. La situación de orden público en el departamento de Arauca no la espera. El llamado de urgencia que ha dirigido el gobernador al gobierno nacional es una impresionante radiografía del terror que vive esta región. Algunas informaciones ya contabilizan 32 civiles asesinados en lo corrido del año, además de las permanentes tomas armadas. Es momento de que el gobierno nacional asuma el liderazgo y tome acciones firmes que garanticen la vida e integridad de los habitantes del territorio y proteger a las comunidades atacadas por las diversas formas de criminalidad", escribió en su cuenta X. Igualmente, fue una de las voces escuchadas cuando salió en defensa de la Corte Suprema de Justicia, por las presiones del gobierno por elegidos fiscal general, así como en la Corte Constitucional por sus fallos en materia tributaria y el propio Consejo de Estado en sus decisiones sobre decretos gubernamentales. NAME ha replicado los señalamientos de Petro y su bancada contra los altos tribunales y exigió respeto del Ejecutivo a la autonomía judicial. El presidente del Senado también ha sido constante, contradictor de algunos funcionarios del gobierno. Para no ir más lejos, ayer le salió al paso unas críticas del director de Planeación Nacional, Gustavo Bolívar, quien lo acusó de querer sabotear las reformas petristas en el Congreso. Estos son los incendiarios y los funcionarios que hoy depredan al gobierno, y por eso no voy a denunciar. El señor Gustavo Bolívar, como funcionario público, está incurriendo en una grave indisciplina al pronunciarse y participar en política, al tiempo que está haciendo la repartija de todos los recursos del DPS, replicó el senador de la Alianza Verde. Como se ve el actual presidente del Senado, quien en repetidas ocasiones ha reiterado que el Congreso no está bajo la soga del presidencialismo, he insistido en que la Alianza Verde se salga a la coalición petrista. Es hoy por hoy el principal escudero de la institucionalidad legislativa y de la defensa de la autonomía de los poderes públicos. Críticas del presidente de la Cámara, Aname. El presidente de la Cámara de Representantes, el congresista Andrés Calli, se pronunció de manera contundente en contra del presidente del Senado, Iván Name, por la manera como levantó la sesión plenaria de la jornada de ayer. Al respecto, Calli advirtió a través de su cuenta de X que, el presidente del Senado no entiende que su arrebato de ira no es contra el gobierno de Gustavo Petro. De su berrinche, los únicos afectados son los viejos que viven en miseria e incertidumbre. Hay que ser muy mezquino para actuar de esa manera. Suspendió la sesión y la democracia. Posteriormente publicó otro pronunciamiento a través del cual manifestó. Los ancianos que esperan con ansias una reforma pensional merecen nuestro respeto y compromiso. ¿Cómo podemos mirarles a los ojos y explicarles que sus necesidades han sido ignoradas por una muestra de poder arbitraria y egoísta? De la misma manera, señaló que la radicalización y la rabia no tienen cabida en esta institución. No podemos permitir que la intolerancia y la falta de diálogo prevalezcan sobre el bien común. ¿Acaso hemos olvidado que estamos aquí para representar a nuestros ciudadanos, servirles y proteger sus intereses? Calli no ocultó su descontento por la determinación de NAME y su actitud frente al debate de la reforma pensional.